Música Bueno, mi nombre es Juliana Furchi, soy fundadora y directora ejecutiva de Fundación Fungi y hoy día es un hito histórico. Estamos firmando un convenio con el MIM para la creación de una sala Fungi para que niños, niñas y niñes, adultos y adultas de todas partes del país y del mundo puedan venir a sumergirse dentro del reino Fungi y a conocer cómo funcionan los hongos, cómo se sienten los hongos y qué roles tienen en el mundo y también vamos a estar conectando los distintos espacios del Museo Interactivo Mirador para que los visitantes y las visitantes puedan conocer el rol de los hongos tanto en la generación de vidas y también como en la generación de espacios y ecosistemas. Así que muy orgullosa de esta colaboración y me dio la hora de escuchar lo que todos vienen a sentir aquí. Música 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 Música